Time Shade ¡De abajo! ¡Abajo! Ey, Warhammer, no tengo hueco, coge este No, no, estoy... Coño, qué susto. Deberían cambiar eso, tío. Hay un boss que te pone a linterna. Eh, gigante enfrente. La puerta, le giraron. Qué gracioso, ¿no? ¿Estás en este sitio? Oye, ¿no hay espacios? Sí, sí. A ver, se supone que se puede cerrar... Aquí, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro. Oye, tío. Top 3 mejores bastadas de este equilibrio. Número 3. Porque suena como Borja. Número 2. Israel Simulator. Honorablemente um. Contemporá thirsty... Contemporá Bitte, i a que le cuesta adentro Hostia que locura ¿Quién ha abierto la puerta? Le ha roto el perro, le ha abierto el perro creo Si, el perro Soy leco y me cago vivo ahora mismo ¿Javi? Si, si, si Pobre leco No puedo bailar No puedo bailar Creo que lo que nos trata es comprar el No te muevas No te muevas Cuando te mire no te muevas ¿Para que me ha dado una hostia algo? Es el soldadito No te muevas Si te mueves no te ve ¿Fuente? Te lo juro Pues Antonio de alguna vez está vivo Me cago en este susto ¿Quién ha sido gracioso? Pues no Ah igual hice yo mismo Vale, que vamos a emergencia Hay un mimico Que cojones Intentamos encerrar Si quieres Que salida hay en este sitio Yo creo que hay una vista Que estaba al lado tuyo Mira ves, le está persiguiendo Ha hecho bien, ha hecho bien Yo creo que hay una vista Que estaba al lado tuyo Mira ves, le está persiguiendo Ha hecho bien, ha hecho bien ¿Qué bien está? Es el meme de payphone tío Cambia de cámara ¿Qué tal para los flores? Estoy agado de miedo Vamos Javi tienes que superar a tus demonios Oh Oye Se acaba de correr como si fuese el Yo Me he puesto mejor Estoy lleno, alguien tiene hueco Eh, cocina, cocina, cocina Ostia, yo, yo, yo Bah ¿Qué viste? Un cascanuleces Coged lo que podais En la mesa En la mesa ¿Qué? 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 ¿Podemos hablar con la puerta cerrada? Sí ¿Podemos hablar con la puerta cerrada? O sea, nos oyen igual, pero da igual Vale ¿Qué nos han matado? Ah, había un cascanuleces Y una araña en la puerta Eh, a José le ha matado un cascanuleces Mira, 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 tiran, tiran Van, van al frente de la nave Lo de la... Lo de la... Esto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Escúchame, eh, que ese bicho tiene una cosa Venga Vamos 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 Escúchame Eh, que ese bicho tiene una cosa Venga Oye Igual Me la tiene que dejar un segundo, ¿no? Hombre, hijo de puta Ya está Pilla la otra No, no, no mirad Me lo he comido, no? Es que no lo he visto Ha salido de la tierra según estás pasando Vale, vale, vale Hostia que perdemos ¡Soltado! How do you do this all day? Jamás mil máquinas fabricarán una flor ¡Jamás! Deja el eje Deja el eje Ahí se va todo en esta rango Pues GG te vales Ah, es cajitas ¡Ah, el braken! Y el braken al lado Pues a la mierda Bueno Ah, está bien He conseguido una llave Hostia que mala suerte que a este dragen ya tan cercano En V56 Me has tirado Simba Scar, no! ¿Por qué? Una cosa Me he dejado algo dentro, creo Pero es que El bicho este que te salta y te quita las cosas Me lo ha quitado He echado el huevo Ah, sí, se ha echado Sí, se ha ido muy lejos, eh No sé yo si... Voy a entrar Espera, no entres con... Actividad cercana Espera, espera Espera Te dejo la pala si quieres Para que uno por lo menos se lleve algo Sí, sí Sal y entra, si sales vivo entro Y pa' dios Coño, me cago en la puta Está el braken ahí No, hay un zamper Me ha caído en la cabeza Te has tocado A uno de vida Que solo uno con la pala es una mierda ¿Cuántas linternas cojo? Linternas no muchas, coge palas Bueno, linternas sí Ocho, ocho por linternas Bueno, no es entonces Eso es mucho, eso es mucho Son doscientos, ¿no? A ver, las siete me salen veinticinco Son doscientos, ¿no? Coge cuatro Coge cuatro Cuatro, que son cien, ¿no? Y luego tres palas, que son noventa Y ya está Sí, algo así Y luego, si tal, vemos Si nos sobra Hostia, algo así Te veo bugueadísimo ¿En serio? Tenemos tres llaves Tenemos tres llaves Métele, métele Es que poco dinero Ah, que ha comprado alguien diez cosas ¿Qué habéis comprado? Tenemos que diez link Vamos a verlo, vamos a verlo Navidad ¿Qué es lo que se puede comprar aquí? ¿Qué es lo que se puede comprar aquí? Oh, que pisos ¿Y la pala? ¿Qué? Está en la entrada Tengo bicho PAH PAH Me he quedado trabajando Hostia, ¿voy contigo? Vale ¿Qué mandos? Javi se ha muerto, tío ¡Ah, no! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! No veo una mierda, qué mierda Apunta por arriba, que creo que he ido a Borja aquí No, no, no Era Borja, eh Que le ha dado un chustito Un chustito Un chustito No, yo lo voy a chapear Un chustito Oye, hay que desminar, ¿no? Joder ¿Para qué me ha puesto a poner? Le acaba de matar un foco Dime que no se ha grabado, José Está grabado, está grabado, está grabado ¡Eh! Se ha cogido el cuerpo de Chapo Me acabo de pisar la pina Me acabo de pisar la pina Lo tengo yo Eclipsao Eclipsao Sí Pero es eclipsao de experimentación, no va a haber nada ¿Viene para acá? No ¿Viene para acá? ¿Estamos cerrados, eh? La llave Vale, cuidado No nos ve, no nos oye Corre, 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 corre Corre, 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 corre Nooo ¿Fuerte? Estoy vivo Buah, casi me mata al Zamper, eh Dame una llave, porfa Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta madre No, no, porque es que hay un perro cerca ¿Qué bicho han visto esto? Coño Es el chaval más tonto, de verdad ¿Pero qué? ¿Qué quieres que haga? Soltarlo bien, coño ¿Y cómo lo sueltas bien? Con cojones ¡Arriba España! ¡Arriba! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Diría que era último giro, eh O de los últimos giros más salidos Sí Ojo, qué miedo Oye, José, nos podías haber TP o algo Que miedo hemos pasado, macho Ah, se me ha olvidado La verdad ¿Le damos gracias? ¿Le damos gracias? Sí Espera, José, José, José Baiteale Eh, yo no puedo baitear que estoy a poca vida Ah, vale ¿Puedes subir? Sí ¡Vale! Baiteale Aquí, recordad hacer el parkour No, no, no Si no ao le daba A mí no me saltaba ¿De qué sentido? Ay, qué bueno Me he caído y he tocado eso ¿Le ha matado el bicho? ¿Le ha matado Chon? No, 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 no No, 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 no Te juro que no le he dado Te juro que no le he dado Mira, los mímicos El cadáver se sigue moviendo, girando Y Josep está Aquí en el aborto Si, está aquí He cambiado de opinión, ha salido un mímico ¿Tienes linterna? No Yo todos ¡Hijoda! Hola Ya me ha dado tiempo a pillar la pala, tío ¿Cómo estaba aumentando? Estaba bailando y... Ya está Se comen nuestros cadáveres ¡Joder! Y no lo entiendo No, no, no Este es el primer Podemos No, no Gracias.